Pues muy poco que decir, ¿no? Sobre todo agradecer el esfuerzo del equipo, yo creo que el equipo, sobre todo todos sabemos, ¿no? Como estaban algunas jugadoras en términos de fiebre y demás cosas y que, bueno, que no se hayan borrado y han querido estar ahí con el equipo y seguir a jugar, para mí es importante. Están a otro nivel económicamente, son las jugadoras top, ¿no? Hay un remiete de grandísimas jugadoras, lo que pasa es que, bueno, que hoy hemos tenido, pues bueno, estas situaciones de pequeñas enfermedades, pequeñas cosas nos han mermado y, bueno, yo vuelvo a repetir, ¿no? Agradecer que las jugadoras salgan a jugar. Y las dos que estaban sanas, ¿no? Las dos que estaban sanas han estado muy bien. A ver, es que yo creo que poco a poco se va haciendo al equipo, ¿no? Y el ONU, pues bueno, el ONU ya temporada pasada tuvo un pequeño bajón. Hay que tener en cuenta que viene de no parar en verano, ¿no? Viene de jugar en verano con su selección, luego reengancha con nosotros. Entonces, bueno, ha tenido un pequeño bajón, pero yo la confianza en el ONU es plena, porque primero es una persona extraordinaria, como lo sabemos todos. Y segundo, ella siempre, siempre, absolutamente siempre da lo que tiene. Bueno, tiene por qué afectar, lo que hay que hacer es recuperar, ¿no? En términos de estas enfermedades, de fiebres y cosas, recuperar eso. Entiendo que, bueno, ahora mismo, pues Mavi ya está con el tema. Ya, de hecho, ya ayer estaba con el tema en términos de medicación. Que asimile la medicación y ya está, y afronta el siguiente partido, ¿no? Mavi ya está con el tema.